Sí, yo tuve un sueño muy real. Tuve un sueño cuando era paracaidista. Volvía a ser paracaidista después, siendo civil. Salí del avión y el paracaidista no se me abría. El de emergencia tampoco se abría. Y me venía a toda velocidad hacia la tierra. Y sentí que alguien me abrazó. Y ya no fui con la velocidad que tenía que caer, sino lentamente pisé tierra. Volteo a ver y no había nadie. Eso es algo divino de Dios.